He comenzado a morir, lo sé, perdí tu amor y todo es gris Mientras los sueños que doré, un viento cruel se los debo Duele la herida y me faltas tú, no sé vivir si tú no estás He comenzado a morir, lo sé, en mi ilusión nada quedó Ante mis ojos se apagó, el fuego aquel que me alumbró Ningún remedio me hará bien, lo sé, en mis ojos si no estás Música Música He comenzado a morir, lo sé, en mi ilusión nada quedó Ante mis ojos se apagó, el fuego aquel que me alumbró Ningún remedio me hará bien, lo sé, en mis ojos si no estás Música A veces canto para no llorar, a ver si así puedo olvidar Cómo engañarle a la verdad, si en el azul del cielo estás En el rocío del amanecer, mojándome al madero Música 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 Música